Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Prioridades. Provienen. Realismo. Poderá. 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 Paredes. Objeto. Océano. Bloque. Reproducción. Claro. Menor. Salidas. Salidas. Foto. Gigantesco. Exigir. Rosas. Relativas. Relativas. Informar. Integra. Malo. Recibirá. Recibirá. Separar. 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 Decisiones. 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 Invita. 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 Dibujo. 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 Irme. Irme. Comisiones. Comisiones. Dibujo. Aliza. Dibujo. Pública. Felipe Lica Barroco Ventanas Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.